Muy buenas, soy David y voy a ser la persona que os imparta el curso de entorno de Oracle sobre Docker. Vamos a ver cómo poder montar un entorno basado en DevOps con nociones básicas de Docker para poder montar entornos de Oracle con WebLogic y Oracle DB y poder ir poniendo o quitando a nuestro libre antojo conforme las necesidades del entorno del cliente tenga. Soy David Sebastián Mahón, ingeniero informático y máster en aplicaciones y tecnologías móviles y actualmente llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática. Empecé dentro del desarrollo web con PHP, luego estuve más de tres años con aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS, además con un desarrollo de IoT donde podíamos obtener información de las distintas partes de producción y desde que el producto se ponía empezaba a fabricarse hasta la muerte del mismo. Actualmente estoy como arquitecto de software para diferentes empresas tanto a nivel bancario como nivel europeo como a nivel de gestores inmobiliarios y mi día a día es tecnologías como Java 8, Spring, Spring Boot, Spring Boot, Spring Badge. También llevo partes de Frontend con Angular desde 2 hasta el 7 y todo montado sobre entornos ágiles y siempre orientado al DevOps. Bueno, este curso, como ya os he comentado, está montado sobre Docker, entonces sí que vamos a necesitar unas nociones básicas. Entonces por supuesto conocimientos de Docker, ahí os dejo las urls principales de Docker. Vamos a necesitar conocimientos de Maben, Java y Spring Boot, porque bueno, Maben al final acabaremos montando una pequeña API en Java para luego poder desplegar nuestra aplicación, nuestra API en WebLogic. Para ello también necesitaremos un poquito de Java y Spring Boot. No va a ser muy necesario, pero sí que será un conocimiento de base. Además, como vamos a emplear Docker, vamos a necesitar conocimientos básicos de base. Tampoco vamos a profundizar mucho en esto. Para ello os recomiendo estos cursos que han impartido mis compañeros como Introducción a Docker por Antonio Sánchez, Docker para desarrolladores por Pablo Chico, Curso de Java 8 y Curso de Java 8 para programadores Java, ambos impartidos por Luis Miguel. También vamos a necesitar unas instalaciones básicas, de forma que bueno, si sois usuarios de los distintos sistemas operativos, os dejo aquí los enlaces más importantes. Y si sois usuarios de Windows, vais a necesitar el MOBA extern o el ZigWin, mientras que si sois usuarios de algún Linux, pues no tendréis que instalar ninguna aplicación adicional. ¿Qué veremos en este curso? Bueno, una introducción básica a Docker, la configuración y despliegue de Oracle DB, lo mismo para el WebLogic 12, ambos, el Oracle y el WebLogic van a estar en la versión 12. Luego desplegaremos una pequeña API Res y la iremos consumiendo. Finalmente, bueno, montaremos varios nodos, exportaremos e importaremos y finalmente lo que tanto os gusta, un examen, un resumen y despedida. El curso va a ser 100% práctico. Os dejaré los scripts para que vosotros lo podáis lanzar directamente en vuestras máquinas. Siempre vamos a tener retos donde podréis validar lo que hemos visto, aprendido y bueno, para afianzar realmente los contenidos tendremos un examen teórico. Si queréis expandir vuestro conocimiento o aprender más sobre el entorno sobre Oracle, Docker sobre Oracle, os dejamos aquí el enlace.